De esta manera se firmó el convenio en donde por segundo año consecutivo el Banco del Austro apoyará con recursos económicos a los programas de educación y salud que UNICEF lleva adelante en el Ecuador. Siempre ha estado apoyando las causas, yo diría en este caso, que mejor con la juventud que es invertir en el futuro. El año anterior cerca de 200 mil dólares fue lo que esta empresa aportó, ahora este número pretende ser superado gracias al compromiso de su clientela. Un mayor número de clientes se sumarán como socios de la niñez y apoyo a esta causa que busca a través de los niños apoyar la consolidación del desarrollo futuro del Ecuador. El banco obtendrá los recursos por medio de sus clientes a través de las tarjetas de crédito y cuentas de ahorro. El aporte será voluntario. UNICEF comprende que un actor positivo de cambio en una sociedad en el mundo son las empresas, empresas con un alto sentido de responsabilidad social. En anteriores ediciones, esta entidad financiera ha colaborado con proyectos con niños con cáncer y programas de reinserción, mismos que forman parte de su modelo de responsabilidad social. A su vez también y el banco mismo estamos muy empeñados en cumplir gran parte de lo que es la responsabilidad social. Aporte que espera. Tengo una gran cobertura a nivel nacional. Santiago León, El Informativo. ¿Cuál es el ministerio? Gracias.